La masiva marcha del viernes dio paso a una jornada de información donde los profesores de la provincia de San Antonio se impusieron de las novedades del segundo día de paro nacional. Según la propia presidenta del Colegio de Profesores Provincial San Antonio, Liana Rojas, el lunes hubo menos gente, pero más comunas del litoral, plegadas a la protesta. Ni un centímetro se han movido los maestros en su demanda por el pago de la denominada deuda histórica que el gobierno ha desconocido a través de sus ministros. Yo dije el otro día que este era el momento político justo para poder hacer esta movilización. Como decimos nosotros, es ahora o nunca. O sea, esta es la vez que hemos estado más cerca de obtener, no al pago, porque no estamos pidiendo el pago de la deuda histórica, estamos pidiendo una reparación, y esta es la vez que hemos estado más cerca, y en este minuto no estamos solos, están los parlamentarios de todas las bancadas de los partidos políticos que están con nosotros, que nos están apoyando. Por lo tanto, aquí la decisión netamente es del Ejecutivo, netamente es del gobierno. Es la voz de los profesores en medio de una protesta que no parece tener a la fuerza de antes, y que se hace con cada nuevo día más impopular, ya que aunque los maestros se esmeren por culpar al gobierno, a diario alumnos y apoderados sufren las consecuencias de este paro nacional. Porque sabido es que los profesores han demostrado ser muy rigurosos a la hora de reclamar por sus salarios, y más relajados al momento de luchar por una educación de calidad. Datos de la causa que molestan a la dirigencia cuando de manera legítima se pregunta ¿cuánto gana un profesor? El que gana menos de los que están parados hoy día, ¿cuánto gana? Unos 300 mil pesos. Muchas gracias Elena Rojas por conversar con nosotros. Te lo pregunto porque la mayoría de la gente que gana eso, que gana menos de eso, tiene a sus alumnos de las escuelas municipales y son los que son perjudicados. Y los que ganan ese sueldo tienen a su hijo en colegios particulares. La estadística en este caso le juega en contra a la defensa corporativa de Eliana Rojas, ya que todos los índices confirman que la abrumadora mayoría de quienes ganan sobre 300 mil pesos, el sueldo mínimo de un profesor movilizado, tienen a sus hijos en escuelas particulares subvencionadas. En concreto este paro no afecta ni a ministros ni diputados, como tampoco perjudica a los maestros. Quienes pierden, una vez más, son los que tienen menos y cuya educación nadie se ha atrevido a defender de verdad, ni siquiera a los profesores.